Atención papá y mamá porque llegan las inscripciones para los más chiquitos. Sí, estamos hablando del ciclo electivo 2023, todo lo que tienen que hacer los papis. Ya está Marisol Venegas aquí en el estudio con este tema. ¿Cómo le va? Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Un placer acompañarlos. Y puntualmente hablamos de la inscripción del nivel inicial, esto es sala de 4 años y sala de 5. En el caso de la sala de 4 años, para los niños nacidos entre el 1 de julio de 2018 y el 30 de junio de 2019. Y para la sala de 5 años, para los niños nacidos entre el 1 de julio de 2017 y el 30 de junio de 2018. Entonces, se abre la inscripción. Atención porque la apertura es el mes que viene. Vamos a compartir la información de cada una de las instancias para sala de 4 y sala de 5. El 1 de septiembre es la inscripción para niños y niñas con discapacidad. La segunda instancia es del 2 al 6 de septiembre. Ahí estamos hablando de inscripción directa para hermanos y hermanas de estudiantes que asisten al establecimiento o al primario con el que articulan. Y también hijos e hijas de docentes de la institución o de la institución con la que articulan. Y del 7 al 8 de septiembre, niños y niñas de jardines maternales CEOS, segundo domicilio vinculado al radio de la escuela. Continuamos con el cronograma para que vayan tomando nota. Tercer instancia del 9 al 12 de septiembre para nuevos aspirantes, según las siguientes prioridades. Con domicilio cercano a la escuela o que el domicilio laboral del adulto responsable, debidamente certificado, sea cercano a la escuela que se pretende. Y la cuarta instancia se da del 15 al 19 de septiembre y tiene que ver con la reubicación de niños y niñas en escuelas con vacantes. A ver, el chico no entró en la que esperaba. Bueno, se hace una reubicación. Pasamos a sala de 5 años y todas sus instancias. La primera, el 13 de septiembre, para niños y niñas con discapacidad. La segunda instancia es una inscripción directa. Estudiantes de sala de 4 años de la institución que pasan automáticamente a la sala de 5 años. Segunda instancia concluida. A ver, pasamos a la tercera, entonces. Vamos. Que lo que tiene previsto es lo siguiente. Tercera instancia de inscripción para chicos. 14 de septiembre es la fecha y estamos hablando de la oportunidad para nuevos aspirantes según las siguientes prioridades. Con domicilio cercano a la escuela o con domicilio laboral del responsable adulto debidamente certificado. Y la cuarta instancia, 19 y 20 de septiembre, tiene que ver con la reubicación de niños y niñas en escuelas donde haya vacantes. Bueno, tienen que estar atentos, papá, mamá, los adultos, responsables porque también en los establecimientos educativos van a estar informando el horario en esos días en los que tienen que concurrir. Concurrir con qué documentación, DNI del niño o la niña, original y copia. Perdóname, todo esto que estás contando, las mismas escuelas se lo dan a los chicos en un papel para que los padres tomemos conocimiento. Sí, sí, seguramente las escuelas van a estar haciendo toda la difusión correspondiente pero bueno, nosotros ya vamos alertando a los papás que se preparen porque el mes que viene... Llegás con cierta documentación y cuando llegaste te acordaste que te faltó algo. Tal cual, o puede que el niño no tenga la documentación y ya te explico qué pasa en ese caso. Cerramos con lo que tienen que ir los adultos a la inscripción. El DNI del niño o la niña, original y copia. La partida de nacimiento del niño o la niña, original y copia. Y para los chicos con discapacidad tienen que concurrir los adultos con el certificado único de discapacidad o con el certificado del médico especialista. ¿Qué pasa si el niño no tiene la documentación? Bueno, el director o la directora del establecimiento tiene que dejar por sentado esto porque pasará la información a otras instancias para que ese niño indocumentado por el motivo que sea obtenga su documentación.